Arrancamos entonces, vamos a hacer un repaso primero de incrustaciones, isomorfismos y el teorema de juguete que demostramos de la representación de POSETS y después vamos a pasar derecho a representación de retículos distributivos. Bien, recordemos primero lo que es un isomorfismo de orden. Tengo dos POSETS, P y P' con sus respectivas relaciones de orden. Es una función biyectiva que preserva el orden y que también lo trae. O sea que si X menor o igual a Y, entonces las imágenes están relacionadas por el orden correspondiente y al revés también. O sea, es un sí, solo sí. Una incrustación, nosotros vimos la definición de incrustación para reticulados, que es que se meta un reticulado dentro de otro. Eso lo podés hacer para otras estructuras y en particular, hoy nos vamos a interesar en incrustaciones de POSETS. Fíjate que acá está en rojo. Esto, acá tenemos sub-POSETS. Acá nosotros teníamos sub-Reticulado. En la definición de incrustación de reticulado teníamos sub-Reticulado ahí. Pero acá estoy diciendo sub-POSETS. O sea, ¿cuándo se incrusta un POSETS en otro? Cuando hay un sub-POSETS en este caso, ¿qué es isomorfo al POSETS anterior? O sea, que hay un isomorfismo entre P y un sub-POSETS P' de Q. Acordemos que cualquier sub-Conjunto es sub-POSETS. Pero ahora, imagínate que nosotros agarramos el isomorfismo entre P y el sub-POSETS P'. Es una función que es inyectiva, es casi un isomorfismo, pero no es sobre. Acá, esta función, si pienso que llega a F de P, entonces ahí puedo decir que es sobre. Entonces, si F de P mayúscula acá es la imagen por F de todos los P chiquitos. Lo que plantea este ejercicio es cómo entender cuándo una función es una incrustación. O sea, un isomorfismo sobre la imagen. Y ya sabemos que sobre nos sacamos gratis porque como estamos cayendo en la imagen ya es sobre inyectiva. E inyectiva también sale, después vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante, que acá esta condición va a asegurar de que va a ser inyectiva también. Entonces, basta para ser una incrustación, o sea, un isomorfismo sobre un sub-POSETS, basta chequear que cumple con esto, y de vuelta, preserva y trae una función F mayúscula en este caso, va a ser un isomorfismo si, solo si, lleva y trae. Porque esto ya implica uno a uno. O sea, las condiciones de isomorfismo, repitamos, son preservar y de vuelta, ser inyectiva y subyectiva. Subyectiva ya es gratis porque estoy pensando acá en la imagen, e inyectiva sale de esa propiedad. Esa prueba la vamos a ver en un segundito. ¿De qué propiedad no? De la preservación de ida y vuelta de las relaciones de orden. Esencialmente por la antisimetría. Ahora lo vamos a ver. Bien. Entonces, queda este ejercicio, y como corolario me queda lo que acabo de decir. Que un POSET P se incrusta en un Q', si, solo si existe una función de P en Q que preserve el orden y de vuelta. Entonces, repasemos ahora cómo representábamos POSET. O sea, ¿qué era representar un POSET? Era transformar un POSET abstracto en algo concreto, que es un POSET de partes. O sea, agarrar los subconjuntos de un conjunto y con la relación de inclusión. Y lo habíamos hecho de esta manera. Mandábamos a cada elemento del POSET, lo mandábamos al ideal principal determinado. O sea, el conjunto de todo lo que está abajo. Entonces, cada elemento se termina correspondiendo, y esta función F, con un subconjunto de P. Y resulta que justamente, el menor igual del POSET, se trasladaba a la inclusión de los conjuntos estos. Y era por transitividad eso. ¿Eh? Y en ese momento vimos que esto ya implicaba que era inyectiva, porque de hecho, porque... Y insisto que la vamos a ver a la prueba en un ratito. Pero teníamos una inversa, que era supremo. ¿Sí? Porque de hecho era el máximo elemento. El elemento D del cual veníamos era el máximo de eso. del ideal principal de ese conjunto. Bien. Entonces, resultaba que como tenemos, de hecho, por el ejercicio, por tener la primera propiedad, ya sabemos que esa F que tenemos ahí arriba es un isomorfismo entre P y un subPOSET. ¿Cuál es el subPOSET? La imagen de la misma F. O sea que se incrusta en partes de P. Eso es lo que vimos para POSET. Entonces, ahora vamos a pensar un poco más en general, porque ahora, hasta ahora lo que hemos hecho es agarrar el POSET original y fijarnos en partes del conjunto de base. ¿Sí? Pero eso, este esquema se podría aplicar con otro Q, partes de otro conjunto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Digo, vamos a necesitar eso. En principio vamos a tomar partes de otro conjunto. ¿Cuál es el objetivo de tomar otro conjunto? Es tomar un conjunto más chico, que no me quede tan exponencial la cosa. O sea, la idea es, voy a tratar de tomar un conjunto que sea capaz más chico. Y lo que estoy diciendo es que podemos tomar, vamos a tomar los, vamos a incrustar los POSETs en las partes de otro conjunto. Q, que le estoy llamando Q acá. Y ese Q puede variar, y depende de cómo lo elijamos, depende de la situación, del tipo de POSET que tengamos. Entonces, ahí repito la situación que estamos pensando ahora. Todo POSET, o sea, el teorema de representación, ahora en general, si uno se permite variar el Q al cual, sobre el conjunto sobre el cual estoy tomando partes, el teorema de representación me diría, todo POSET se incrusta en parte de un Q. En particular, el isomorfo a la imagen de esa F, y lo incrusta. Y por ejemplo, el teorema de representación de álgebra de Gould, que no lo hemos probado, lo vamos a probar a la clase que viene como colorario desde hoy, dice, toma Q el conjunto de átomos, y de hecho, te da sobre la representación, te da un isomorfismo con todo, parte de los átomos. El teorema de isomorfismo del álgebra de Gould, de representación del álgebra de Gould, finitas, dice, agarra una álgebra de Gould finita, toma como Q, el conjunto de átomos, y la F, que hay una F, que no solo que es, que manda el menor igual en la inclusión, y que preserva de ida y vuelta las relaciones, sino que además es sobre, o sea que es un isomorfismo. Bien. ¿Qué es B larga de Gould? B larga es un álgebra de Gould. O sea, si vos te acordás del, 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 del enunciado, del teorema de representación de álgebra de Gould, no sé quién me decía, decía, todo álgebra de Gould, no se te va exponencial a una cosa más grande, sino que te da exactamente lo que tenía, ambas isomorfismes, te da a la mía estructura. Buah. Bueno, qué hoyo, digamos, en álgebra de Gould te da igual, pero para otros poses no te va a dar igual, porque no todos los poses son álgebra de Gould. Bien. Entonces, en algunos casos, no te va a dar sobre, entonces no más te va a dar el isomorfismo, pero, vamos a entender mejor, la representación, si entendemos a dónde estamos cayendo. O sea, qué es ese F de P que está ahí arriba. Bien. Entonces, si entendemos que, cuáles son los subconjuntos de Q a los cuales caen, entonces vamos a entender un poquito mejor. Bien. Entonces, la idea ahora es, hacer un teorema de representación para reticulados distributivos. Que son más generales que el Alfa y el R. Gould, pero mucho más especiales que los poses en general. Y que los poses, y que los reticulados a Z en general también, son mucho más especiales. Entonces, primero que nada, vamos a identificar los elementos de esa, del posible teorema de representación de reticulados distributivos. Entonces, el conjunto a donde vamos a caer, van a ser algunos elementos del reticulado distributivo. Que se van a llamar irreducibles. Como en la Alfa y el R. Gould elegíamos lo que estaban en el primer nivel, si querés llamarle, o sea, justo arriba del cero, eso era lo que elegías en un Alfa y el R. Gould. Acá vas a elegir esos y algunos más. Que van a ser, se van a llamar irreducibles. Entonces, ese va a ser el Q. Ese Q puede ser prácticamente todo, o puede ser muy poquito, como en el caso del arte de Gould. Pero va variando. Eso de irreducible, vamos a ver la definición, y vamos a ver cómo se los identifican. Sí. En el caso de Alfa y el R. Gould los reproducibles son los átomos. Son exactamente los átomos, y de esa manera va a salir como coronario el teorema de Alfa y el R. Gould a partir de esto. Y además vamos a decir exactamente cuál es la imagen de F. Van a ser algunos subconjuntos particulares de, bueno, algunos subconjuntos particulares del conjunto de irreducibles, que se llaman los subconjuntos decrecientes. Que es lo que vamos a hacer a continuación, es ver los decrecientes, porque es mucho más fácil, y además vamos a estar charlando un montón de conjuntos decrecientes hasta ahora. Bien. Y la función va a ser esencialmente la misma. Es tomar los elementos que están abajo, pero en un conjunto más chico. Es como muy, es todo lo mismo. La F va a ser lo más fácil de todo. Bien. Entonces, definamos qué es decreciente, ya lo hemos dicho varias veces, pero bueno, agarro un poste, entonces, un subconjunto decreciente, sí, cada vez, cada vez que está alguien, o sea, acá tengo el conjunto, y acá tengo X, que está en el conjunto D, y hay un Z, que está abajo del X, entonces tiene la obligación, o sea, todo lo que está abajo de X, tiene que estar en D. O sea, esto no puede pasar. Esto así, no puede pasar. Esto no puede pasar. No puede ser que haya un X en D, y alguien abajo de X que no esté en D. Esto no puede pasar. Es justo lo opuesto de eso. O sea, cada vez que tenemos un elemento en D, todas las cosas que están abajo, están en D. Por ejemplo, todo P es decreciente, ¿por qué? Porque el consecuente es trivial. ¿Ya? Todas las cosas que estaban en P, están en P. Vacío lo es, por el antecedente falso. O sea, no hay nada que está, entonces, como el antecedente es falso, la implicación es cierta. Y todos los ideales principales son decrecientes por transitividad. Estas cuentas ya las hicimos, de hecho, en algún momento. Guau. Esos son los ejemplos como básicos básicos de decreciente. Bueno, acá copié la definición, un poco más corta. Si Z menor o igual a X que está en D, entonces Z está en D. Eso es un, con X y Z, moviéndose en el poset que estoy viendo siempre. Ojo, porque el poset, más adelante, nosotros vamos a agarrar un reticulado L y el poset no va a ser L, va a ser otro. Va a ser más chico, va a ser justo el de lo que queremos decirle. Bueno, entonces, propiedad de clausura de los decrecientes, si tomas dos subconjuntos decrecientes de un poset, entonces, tanto la intersección de los decrecientes es un decreciente y la unión de los dos decrecientes es un decreciente. Entonces, voy a suponer que D1 y D2 decrecientes y quiero probar que la intersección es decreciente. entonces, ¿cómo hago para probar esto? Bueno, entonces, tengo que probarlo de arriba. O sea, supongamos que Z es menor o igual a X que pertenece a D1 intersección de D2. pero de acá, o sea, saco que X pertenece a D1 y X pertenece a D2. Z es menor o igual a X que pertenece a D1. Entonces, por la definición, Z pertenece a D1. Z es menor o igual a X que pertenece a D2. Entonces, Z pertenece a D2 y acá sale que Z pertenece a D1 intersección de D2 porque esa es la definición de intersección. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la prueba de que la intersección de D2 decreciente es decreciente. Entonces, la segunda pregunta un poco más interesante, o sea, como que hace falta entenderla primero, que es que si estas propiedades valen para los ideales principales. Entonces, la pregunta es si acaso X flechita para abajo intersección Y flechita para abajo es igual a Z flechita para abajo no factorial para algún Z. Esa es una de las preguntas. O sea, si tengo dos ideales principales de intersección me da y lo mismo con la unión. Son preguntas las dos. Bueno, y la última pregunta tengo un post-set un sub-post-set de N con la división que son esos cuatro números con la división y la pregunta es ¿cuántos decrecientes tiene? ¿Sí? Y bueno, hay una actividad en la web virtual para que la hagamos ahora y entendamos esto bien esta noción y no se nos pase nada. Gracias. Gracias.